Mi querido Juanito, ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido, cuéntenos qué delicia va a preparar. Buenos días, mi cari, el día de hoy vamos a trabajar en lo que es unas empanadas chilenas. ¿Chilenas, pues? La cantidad de carne, la carne está picada bien fina, esto también está cortado en cubitos. Vamos a agregar en la carne lo que es un poco de ají fresco con un poco de ajo. Ok. Vamos a incorporar una pequeña cantidad de sal. Y acá tenemos nosotros condimentos como es un poquito de paprika, orégano, tenemos mezclado, ajo en polvo también, y vamos a incorporar también una pequeña cantidad de vinagre. ¿Para qué vinagre? El vinagre le va a ayudar a ablandar la carne. Ah, ok. Para ablandarle la carne, y esto lo que vamos a realizar es un proceso, un sartén caliente, vamos a cocinarlo por separado. Dentro del... Juanito, perdón, solo una pregunta, tiene que ser, ¿qué tipo de carne tiene que ser y no puede, no funciona molida? No molida. No molida. Carne entera. Ok. Picada finamente. ¿Y qué tipo de carne? Pulpa negra podría ser. Pulpa negra. Pulpa negra, podría ser un punto de... una cadera, por ejemplo. Tiene que ser suave. Sí, tiene que ser suave. Perfecto. Vamos con este proceso, mi Karen. Venga, por acá, guachito. Acá tenemos lo que es cebolla cortada. Recuerden que aquí utilizamos cebolla perla para tener ese tema de dulzura. Ya. Vamos a incorporar. Este proceso va a ser un poquito largo, ya que la cebolla necesitamos acaramelizarla y que llegue a un punto de cocción correcta. Perfecto. Vamos a necesitar el mismo procesamiento de los aliños que utilizamos para la carne. La misma mezcla de esta vamos a poner en la cebolla, ok. Una pequeña cantidad de sal. Perfecto. Y vamos a añadir una pequeña cantidad de aceite para tener una reacción o efecto en el tema de la cocción, en ese dorado maillard que se necesita conseguir. Ajá. La temperatura que esté muy alta, el fuego que esté bastante fuerte. Y hay que estarla moviendo constantemente a que no se queme. No se va a quemar. No se quema. Y se necesita moverlo para que se cocine parejamente, uniformemente, aunque sea más prolijo el cocido. Ok, perfecto. Esto va a tardar entre unos 10 a 15 minutos. La carne, vamos a hacer el mismo proceso. Miren, un sartén bien caliente. Incorporamos lo que son las carnes. Igual, acá tenemos un sartén bien caliente por separado. Incorporamos una pequeña cantidad de aceite. Y vamos a dejar también que este se llegue a dorar para luego mezclar los dos. Hay que recordar dentro de esto, hay rellenos como por ejemplo aceitunas, tenemos pasas, huevo duro, que va a ser para el proceso, ¿no? Muy bien, Juanito. Perfecto. El tema de la masa, que es importante. Tenemos harina, vamos a incorporar una pequeña cantidad de sal. Muy bien. Polvo de hornear. ¿Qué harina tiene que ser? ¿Cualquier harina que encontramos en la tienda? Harina panadera, pastelera, no hay ningún problema. Ok, perfecto. Acá tenemos manteca, manteca, no manteca de cerdo, sino manteca vegetal. Miren, una cantidad de manteca que esté blanda, no que esté muy dura, ¿no? Perfecto. O peor, si está refrigerada. Tiene que ser una manteca blanda y vamos a utilizar aquí lo que es agua, una cantidad, vamos a utilizar sal, igual en la parte del centro y vamos a hacer una mezcla hasta formar una masa. Luego vamos a dejar reposar, estirar, esperar los rellenos y vamos a empezar a ver el proceso de cómo se elabora la masa. La cocción de esta va a ser en el horno, vamos a ver cómo lo elaboramos mediante el tema del cierre y lo demás. Muy bien, Juanito, entonces mientras se queda amasando esta masa, valga la redundancia, esta harina, mientras empieza a preparar la masa, necesitamos saber cuál es la receta para preparar estas empanadas chilenas que ya está en pantalla. Por favor, Negrita, me ayuda, me ayuda, Negrita Chiquita, en mi micrófono, ahí fue. Muchas gracias, Chiquitina. Empanadas chilenas, harina, manteca, agua, sal, relleno, para el relleno carne. Tiene que venir a ver. A ver, así, así, Negrita. Sal, no. Sí, Negrita. Comino, ajo. Háganos reír, Chiqui. Orégaro, cebolla, pela. Ají. ¿A qué dice? Ají. Ajo. Ají. Ají o Merquén. Ají o Merquén. Merquén. Ay, así, sí, díganlo, 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 díganlo. O Merquén, relleno, para el relleno, traer la aceituna. Se ponga nerviosa, Chiqui. Y las saco. Muchísimas gracias, mi querido. Entre las dos no pudimos, no pudimos par de ciegas. Muy bien, Juanito, cuéntenos cómo va esa masa. Ok, miren, la masa es súper sencilla, no necesitamos complicarnos mucho, no se necesitan más elementos, miren, la textura de la masa tiene que ser suave, ¿no es cierto? Si necesitan un poquito más de harina, pueden adicionar. El amasado tampoco es un amasado largo, como para crear y hacer un pan, va a ser súper sencilla, miren, ya tenemos prácticamente... Pero esta textura también nos ayuda la grasa, ¿verdad? Listo la masa, miren, por supuesto, la grasa es lo que nos ayuda y lo que vamos a hacer es tener este proceso en unos dos o tres minutos más. No necesitamos un amasado largo, un reposo. Si quiere librarse del estrés, empiece a preparar estas empanaditas chilenas porque le da duro a la masa y ahí uno se destina. Checho que no nos da paso. Eso, desde el checho, imagínense que es el checho, eso, ¡eh! ¡Vámonos todos! ¡Eso, vengan, Juanito! ¡Buenos días! No nos da paso enseguida, checho. ¡Toma, checho, toma! ¡Toma, checho! Y prácticamente esta empanada, checho, del día de hoy, va a dar en el tiempo que necesita. Ahí está, gracias a las habilidades de mi querido Juanito. Toma, es checho. Eso es para ti, jefecito, eso es lo que opina Juanito. Ok. Miren, la masa lista, no necesitamos más, los huevitos vamos a pelar ya están duros, vamos a utilizar lo que son pasas y vamos a utilizar un poquito también de... Me encantó eso, ¿eh? Vamos a utilizar un poquito de maicena para darle esa textura que se necesita. Muy bien, y ahí tenemos la cebollita. Miren la cebolla. Muy bien, Juanito, entonces, mientras esto se queda cocinando, muchísimas gracias, mi cari, aquí estamos viendo ya las empanadas en el horno, están deliciosísimas. Acá en la cocina huele delicioso. Pero cuénteme, Juanito, vamos a conocer cómo se hizo la armada de esta deliciosa empanaje. Ok, solamente hay que colocar la parte húmeda, un huevito batido con un poquito de agua en la parte del medio de la masa, que está allá previamente estirada. Colocar un producto bastante generoso, que tiene huevitos, tiene aceitunas. Y lo que vamos a hacer es cerrar y aquí hacer un forme de cierre a la parte de adentro, en el costado hacia la parte de adentro. Lo vamos a pasar una brochita nuevamente con lo que es el huevito para poder generar un color y estaríamos listos, ¿no? Hay que tratar de siempre tener el proceso de la cebolla caramelizada correctamente, con un tiempo prudente, la carne que llegue a sellarse muy bien y conseguir los sabores que se necesitan. ¿Y de ahí cuánto tenemos al horno, Juanito? Veinte minutos al horno y estaríamos prácticamente listos con estos productos espectaculares, como es una empanada chilena. Así que si quieres, visita la página de Casa Ecuador para más.